Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Un cadáver fue hallado sobre la ruta en el distrito de San Cosme y San Damián. Vamos a hablar con el suboficial segundo Francisco Ríos, quien nos va a explicar qué dice el reporte policial al respecto. ¿Qué tal, suboficial? ¿Cómo le va? Muy buenos días a usted y a la amable de la audiencia. Es así el día de ayer, personal de la comisaría 45 San Lorenzo, distrito de San Cosme y San Damián, había comunicado un hecho de hallazgo de cadáver con presunción de supuesto hecho de accidente de tránsito. Ocurrió siendo las 22 horas aproximadamente sobre la ruta de 022 y calle 5 de ese distrito. Se trata de Diego Ariel Velázquez Pinto, paraguayo soltero de 45 años de edad. Comisaría en vida en esa localidad. Se tuvo conocimiento el hecho a raíz de una llamada telefónica recepcionada en esa comisaría, por lo que inmediatamente personal interviniente acudieron al lugar encontrando a una persona de género masculino tendido sobre la capa asfáltica ya sin signos de vida. El hecho fue comunicado al Ministerio Público, constituyéndose en el lugar la asistente fiscal Lourdes Vallejos en compañía del doctor Juan Villalba, quien tras infeccionar el cuerpo, diagnosticó como probable causa de muerte por traumatismo de cráneo encefálico con múltiples fracturas posterior por disposición fiscal. El oxígeno fue entregado a sus familiares. Hasta el momento se desconoce las circunstancias del hecho, pero el hecho, como lo estaba mencionando, está siendo investigado por personales intervinientes a fin de dar con los responsables de este hecho. Bueno, en principio, ¿habría algunos indicios de que el hombre pudo ser embestido por algún beijo? Asimismo es, existen indicios por tal motivo se está investigando a fin de dar con los supuestos autores. Gracias por ver el video.